Hola que tal amigos, como están? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y el día de hoy quiero que comencemos una nueva sección en el canal, cierto? En la que voy a coger juegos a mi elección o lo que ustedes me dejen en los comentarios Vamos a ir viendo como variamos eso Y vamos a hacer una reseña, va a ser como una pequeña retro reseña Más o menos, no se como se va a llamar la serie porque los juegos que vamos a analizar Tampoco son tan antiguos como para decir retro Pero no se, no se como lo vamos a hacer en este momento En este momento no lo se, pero vamos a hacer la primera reseña de Así es gente, Gears of War, aquí el gran Marcus Fenix Pero no vamos a hacerla del Gears of War 3, que es el juego que hay en mi camiseta Sino que la vamos a hacer de Gears of War 1, cierto? Quiero que hagamos una serie de los 3 Gears of War Ya si ustedes quieren hacemos el 4, el 5, el Judgment Lo que ustedes quieran, cierto? Pero vamos a empezar por el Gears of War 1 Y como no empezar esta reseña con el modo más importante de toda la saga, cierto? La campaña La campaña de este Gears es mejor de lo que muchas personas creen Déjenme se las resumo lo más cortito posible, no quiero que este video sea muy largo El juego inicia con la reina Mirra, la reina de los Locust, la que será la facción enemiga en esta saga Y pues bueno, esta reina nos narra como fue el día E Un día en el que ocurrió un evento casi que cataclísmico, cierto? Llamado el día de la emergencia O mejor conocido, como el momento en el que estos bichos de... Mierda Invadieron la superficie y superaron a los ejércitos humanos Los cuales se vieron obligados a devastar su planeta para detenerlos Una vez estamos en contexto, en situación Nos encontramos en una celda Donde conoceremos a nuestros dos protagonistas El primero, el Sargento Marcus Fenix Quien estaba en prisión por desobedecer órdenes directas Y las cuales causaron la muerte de muchos, pero muchos soldados Y su amigazo que le paga la fianza a Dominic Santiago La campaña sigue avanzando Y nos muestra que Dom está en uno de los tantos escuadrones de Gears Los soldados estos los buenardos Que tienen la misión de detonar una bomba de masa ligera en los túneles de estos monstruos Para acabarlos para siempre Tiros más, puñaladas menos Nos reunimos con Bird y Cole Quienes serían los otros dos protagonistas de esta saga Creando un nuevo equipo El legendario equipo Delta Mediante la historia va avanzando Nos muestran muchas cosas del lore de este universo de Gears of War Como por ejemplo la inmulsión O todo lo que viene siendo el bestiario Locust Muchas cosas así del estilo Pero bueno Consiguen colocar el resonador Que mapearía los túneles Locust Y así saben en qué punto exacto poner la bomba Para acabar con la mayor cantidad de Locust posibles Todo si se puede Como lo que les había dicho antes Pero por alguna razón Malas noticias No funcionó ¿A qué te refieres con no funcionó? Luego nuestros protas tienen que emprender un viaje Hacia la antigua casa del padre de Marcus Adam Phoenix Quien es un importante científico Quien tenía datos Sobre estos túneles Locust Y una vez conseguidos estos datos Nuestros protas van hacia un tren El cual venía cargado con la bomba de masa ligera Para así detonarla en el lugar idóneo Según los datos que habían conseguido Pero aquí aparece nuestro antagonista Por última vez ya Porque fue la única vez en la que fue importante El General Ram A quien mencionaré más a profundidad más tarde Ya verán por qué Pero estaba ahí para detener los planes de nuestros protagonistas Después de un pequeño tiroteo Locust en a tiros Marcus y Dom Activan la bomba Y hacen esta escena tan peliculera En la que Marcus salta del tren Todo explota Eliminamos a los Locust Se inunda todo esto Y acabamos con los Locust para siempre Bueno Para siempre entre comillas Porque Porque lucharemos Lucharemos Y lucharemos Hasta que ganemos Un muramos Y aún no hemos muerto Bueno Eso fue la campaña Rasgos muy generales Muy generales Trate de reducirlo todo A la esencia Lo más mínimo Entonces ya sabiendo Todo lo que fue la campaña Vamos a tratar de hacer Un pequeño Lo mejor Y lo peor Lo bueno Y lo malo Del juego Cierto Empezando evidentemente Por lo mejor Y es que entre lo mejor Nos encontramos La jugabilidad Es de lo mejor Que tiene este juego Ya que pese a seguir La mecánica De correr Cubrirte Y disparar De forma repetitiva Y repetitiva Y repetitiva El juego encuentra La manera de mantenerse Siempre emocionante Ya sea con secciones De exploración Muy entre comillas Porque no le quita La linealidad Pero es verdad Que te permite Ver los diferentes Ambientes Los diferentes lugares En los que estás Todo muy bonito La verdad Cierto Además Mecánicas de conducción Cierto O incluso Esos momentos En los que el juego Parecía un juego De terror Ya sea En la fábrica Esta en la que están Los desgraciados Lambent O el momento Este en el que Estamos siendo perseguidos Por los Kree En medio de la noche Pero evidentemente Nada De esto es el punto fuerte Del juego Nada O sea El juego se maneja bien En estos aspectos Pero el punto fuerte Es la acción Es la acción La acción La diferente variedad De tiroteos De armas De enemigos Que le da sensación De un mundo Muy completo Al juego La verdad Otra cosa Que me parece Que es de lo mejor Del juego Es los gráficos Y el arte Que claramente Deben estar aquí Ya que Ya que Muy a pesar De ser un juego De hace 14 años Salido en 2006 Sigue teniendo Cierto encanto Claro Comparándolo Con juegos actuales Es una auténtica Mierda Pero en el contexto Ese tipo de Gráficos Y artes Le dan mucha distinción Por ejemplo En ningún otro título Tenemos esos elementos Como Como A ver Para que me entiendan Todo Todo luce muy agresivo Vean el tamaño De los soldados Vean el tamaño De sus armaduras Vean los brazos Del tren Kohl Papá O sea Vean Como luce El general Ram Vean el diseño Del general Ram Vean el diseño De los diferentes Locust De los Corpser De los De las Berserkers Que creo que son Mi monstruo favorito De este juego O por ejemplo De los Brumas O sea Cuando habías visto Tantas hormonas De crecimiento En un solo juego No lo entiendo Y más si lo comparas Con los civiles Pero de verdad El aspecto De Ram Por ejemplo De Ram Que es de lo más destacable Es que es simplemente De otro mundo Además Lo que ya les había mencionado De los ambientes Como te distingue Desde el inicio Del juego Cuando todo parece Más o menos seguro A cuando estás En la tumba En la que te encuentras Al primer Berserker A cuando estás En el invernadero Con el segundo Berserker A cuando estás En el De noche Huyendo de los Kree A cuando estás En la fábrica Esa de los Lambent Todos los ambientes Son cada uno Muy marcados Es verdad que no hay Una paleta de colores Muy amplia Pero cada uno Sabe Tiene su magia Cada uno Tiene cierto sabor Especial Ah y además Se me olvidaba La arquitectura Del juego O sea Los edificios Esa arquitectura Como de Como europea Pero de hace ya Ciertos años No sé No sé Le da una apariencia Muy única al juego Evidentemente También el mítico Soundtrack Tiene que entrar aquí Esas melodías Que suenan En el momento ideal Para avisarte Que lo que viene Es malo O pesado O por el contrario Quiere darte Una sensación De poder Los soundtracks Que nos encontramos En este juego Son monstruosos La verdad Son obras De arte Incluso con elementos De Star Wars No sé si soy El único Que lo percibe Y otra cosa Que me parece Que debo meter aquí Es el doblaje Latinoamericano El que me tocó A mí ¿Por qué? Hoy Yo ya se los había Mencionado a ustedes En el video De Call of Duty Black Ops Cold War Los doblajes Latinoamericanos Que tienen Los Call of Duty No me gustan No me agradan Son Están mal hechos Están mal hechos Son poco profesionales Me gusta el castellano En el caso De los Call of Duty Por lo menos Mira esta actuación Del Capitán Price Vamos Quédense conmigo Price Ten conmigo Quédate el rey Macaron Conoce A Yuri Oh no 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 Quédate que irse Ya Aléjese de mí Lo siento Pero Pero todo cambia Cuando nos vamos A Gears of War Por ejemplo Tenemos una Variedad de actores Un elenco tan profesional Por ejemplo El gran Sebastián Lapour Con su Marcus Fenix Es increíble Pasando por Alex el León Como Dom O la imponente voz de Hoffman Dada por Armando Redis Este doblaje es increíble Es una muestra De muy alta calidad Para hacer un juego Que ya tiene sus años Call of Duty Por ejemplo No tuvo su primer doblaje En español latino Seis años después De la salida De este juego Entonces Vemos que No se olvidaron De esta parte del continente Y eso la verdad Es que se agradece Y ahora Como no todo puede ser bueno Cierto Como esta camiseta O sea Por Dios Vino con el juego original Y Es que la verdad También ya tiene sus años Mira Aca el en Aca el en Casi no se nota Ya Pero no importa Como no todo puede ser bueno Vamos con lo peor Que no es tanto Como yo me lo imaginé Escribiendo este video Solo encontré dos puntos negativos Pero Quizás tengan cierto peso Lo primero que tenemos que mencionar Es el poco desarrollo De personajes Y no crean que estoy hablando De sus personalidades De las personalidades Que nos muestra el juego Cada uno la tiene muy marcada Como por ejemplo Cole y Bert Son tipos muy duros Por encima se les ve Que son tipos muy duros Pero todo el tiempo Nos sirven Es como un alivio Cómico Que entra muy fresco En una campaña Muy seria La verdad O por ejemplo La constante seriedad Que nos transmite Marcus y Dom O incluso Lo imponente Que es Hoffman O incluso El ñoño de Kim Que Kim me parece un ñoño La verdad Pero ahí está Su personalidad Bien marcada Si Me gustan mucho Esas personalidades Pero en ningún momento De la campaña Se explora El quiénes son Los personajes Excepto Excepto en un momento Una conversación Que tienen Marcus y Kim Casi al inicio del juego Ese es el único momento En el que medio Se explora a Marcus Y la razón Por la que estaba en la cárcel Pero de resto Nada No se habla de su historia No se explora Sus pensamientos Nada de eso Lo cual nos da Cierta sensación De que los personajes Son planos Son personajes Unidimensionales Quizás se deba A que es la primera Entrega de la saga Por lo tanto Es simplemente Introductoria Y más aún En un juego De disparos Pero me faltó Profundidad En los personajes Y más en este Cabronazo Que si es cierto Que su mera presencia Da miedo Que eso Es bueno Hacerlo El bastardo Es más plano Que una tabla Y claramente El segundo punto Es su guión Que desperdicia Tanto a los personajes Y esto quizás Tiene que ver Un poquito Con el desarrollo De personaje Pero bueno Carmine Por ejemplo Su muerte Solo es un chiste Su muerte Solo es un chiste Que ya para el Years of War 3 Termina siendo Incluso divertido Pero en un inicio No sé qué tanto O Kim El cual Este es el único momento En el que Marcus Expresa una emoción Más o menos Y no sé cuál No sé cuál emoción es Pero por lo menos Pudo ser mejor utilizado Es verdad que fue un momento Muy épico Pero pudo ser mejor utilizado Y claramente El gran perjudicado De este guión Es el General Ram Me pareció Que un tipo Con un diseño Así de imponente Así de diabólico Que era terror Con solo verlo Claramente Pudo estar Más tiempo En pantalla Pudo haber sido Mejor utilizado Pudo tener Más luchas Contra Delta En sus intentos De detenerlo Imagina si en la misión Esta en la que Tratamos de colocar El resonador Aparece él Para impedirlo Y tuvieras que tener Un tiroteo con él Para alejarlo Yo me hubiera cagado La verdad O un combate En el que Él derrotara a Delta Y tuviera alguien Que llegara a salvarlos Eso hubiera sido La verdad Bastante bueno Y eso es todo Por hoy mi gente No sé ustedes Qué les parece Están de acuerdo La verdad Haciendo un diagnóstico General El juego es muy bueno El juego es muy bueno Y a día de hoy Es un hito En la industria De los videojuegos Shooter Marcó un antes Y un después Por su historia Más que nada Además Su estilo único Es un juego brutal Que cualquiera Debería probar Pero ahora ustedes Déjenme abajo En los comentarios Qué opinan Les parece tan bueno Como a mí Yo la verdad Lo disfruté Un montón Un montón Es un juego Que tiene Una carga emocional Para mí Bastante importante Cierto Para mí Para mi papá Claramente Entonces nada Ustedes me dejarán Abajo en los comentarios Qué opinan De este juego Ya veremos Si la siguiente semana O no sé cuándo Podemos ir analizando El Gears of War 2 Y luego el Gears of War 3 Y ahí veremos Ustedes qué me dicen Cierto Por favor Juegos que yo haya jugado Ya varios de ustedes Saben que yo no he jugado Los Assassin's Creed Lamentablemente Me gustaría ponerme a ello Pero también varios Saben que he jugado Dead Space Por ejemplo Que me he rescatado Toda la saga Call of Duty Por ejemplo Que he jugado Red Dead Redemption Algo así Si me entienden No sean tan cabrones De decirme Que analice El NBA 2K20 Por favor Por ejemplo Pero bueno gente Eso es todo por hoy Yo me despido gente Así que Delta fuera Siempre quise decir eso No sean tan cabrones